La policía de Corpus Christi ya está patrullando la ciudad en anticipación al feriado 4 de julio. Su meta es de mantener las calles y caminos seguros. Ellos estarán deteniendo a conductores ebrios, a personas manejando en exceso de velocidad, a conductores distraídos y a personas que no tengan abrochado el cinturón de seguridad. Puerto Ransas también contará con más presencia policial. La razón que estamos aquí es para prevenir y bajar conductores ebrios en la carretera y mantener seguros a los conductores. Si lo paran por manejar en exceso de velocidad, usted podría recibir una multa de 200 dólares o más y si es arrestado por manejar ebrio, usted enfrentará multas y gastos judiciales de hasta 24 mil dólares.